...la racha fuera de Vallecas, donde en los últimos ocho partidos solo ha conquistado un punto. Luis Tembrano regresaba a la que fue su casa desde el 94 al 98. Aunque, media punta del Rayo Vallecano no ha podido hacerlo con buen pie. El árbitro del encuentro fue el cántabro Pérez Burrull, un encuentro que tenía de fondo el recuerdo del paraguayo Benítez, al que irían dedicados... ...pase de Michel I, que como muestra la imagen, deja en buen lugar al colegiado. Sin embargo, en el 7, el fuera de juego en el que incurre Martín Pose, no era tal como una vez más vuelven a demostrar las imágenes en esta ocasión muchísimo más evidentes. En el minuto 8, el Rayo Vallecano iba a inaugurar el marcador por medio de Canabal. El balón que queda muerto, tras el mal despeje de Cristóbal, el centro atrás de Luis Tembranos... ...y el remate del delantero rayista, que se aloja en las mallas de la meta defendida por Caballero. Era el séptimo tanto de Canabal en liga, lo que le convertía en el máximo goleador del conjunto frangirrojo. Sin embargo, a partir de ese momento, y lejos de controlar el partido, el Rayo Vallecano se lo complicó. Tras el disparo de Sergio, y la respuesta de Keller, se va a pedir en esta jugada penalti. Despeje de Pablo Sanz, que pega en la mano de Llorens, evidentemente involuntaria, y en la continuación de la jugada, el empate a uno en el marcador. Minuto 18, Tamudo lograba lo que es su séptimo tanto en el Campeonato Nacional de Liga, y como no podía ser de otra forma, se lo dedicaba a su compañero Benítez. En la repetición vemos como Tamudo se cuela perfectamente entre los defensores rayistas. Y en el 23, Nando haciendo lo propio, rematando completamente solo, la salida del córner. El español se hacía dueño y señor del centro del campo, y muestra de ello esta nueva ocasión. La internada por la derecha de Cristóbal y el remate de Tamudo, el hombre más peligroso del español, que se pierde fuera. El rostro serio de Teresa Rivero lo decía absolutamente todo. En el minuto 29, de nuevo Tamudo va a rematar, sin apenas oposición, a la salida de un córner, el Rayo Vallecano, en defensa, ha mostrado múltiples carencias en la tarde de hoy. El Rayo Vallecano intentaba estirarse, aunque de forma tímida, como en este remate de Ferrón, que provocó la lesión momentánea del centrocampista Franji Rojo. En el minuto 35, se va a reclamar penalti sobre Tamudo, en la pugna por esa pelota, con Pablo Sanz, el improvisado central de Juan de Ramos en el día de hoy, y Carlos Llorens. En la repetición se va a poder apreciar, como no solo el delantero del español no protesta, sino que su caída es completamente limpia. Y atención porque nos acercamos al minuto 39, donde el español va a dar la vuelta al marcador. La entrada por banda izquierda, es de Arteaga, centro al segundo palo, la mata con el pecho Martín Posse y el disparo impalable del delantero argentino, ante el que nada puede hacer, Casey Keller. El tanto de Martín Posse, suponía el segundo del delantero en el campeonato de liga, dedicado, como no podía ser de otra forma, a su compañero Benítez. En el 46, de nuevo el argentino, fallando ante Casey Keller, completamente solo en el mano a mano, algo que no se explicaba el delantero Periquito. Con el 2 a 1, se llegó al término de los primeros 45 minutos, en la reanudación la historia volvió a repetirse, el rayo vallecano muy encerrado atrás, provocando constantemente las entradas por banda del español. Consecuencia de ello, en el minuto 47 va a llegar el 3 a 1. Las capadas de Tamudo, no le tapa bien Pablo Sanz, y el balón le va a llegar finalmente a Moisés Arteaga, que logra su tercer tanto en liga, el 3 a 1, para el español, que dejaba el choque visto para sentencia. Las gradas de Montjuic, pudieron por fin disfrutar con su equipo, y es que las bajas de Alcázar, Clotepi y Stíbariz, se hacían notar y mucho en el centro de la defensa rayista, como en la jugada del cuarto tanto del español. El minuto 50, Martín Pose, se deshace, no sin suerte, de todos los contrarios que le salen al paso, y logra el más que tranquilizador, 4 a 1 para el conjunto de Flores, que lo siguió intentando por medio de Tamudo. En esta jugada, se escapa perfectamente de Amaya, pero el egoísmo le lleva al delantero a fallar una ocasión cantada. Y es que estaba completamente solo, en el segundo palo, esperando el pase, Moisés Arteaga. En el minuto 16, de nuevo, disparos de Tamudo, aunque en esta ocasión Iván Amaya sí que acierta a despejar a córner. El rayo vallecano estaba completamente a merced del español, y sus llegadas a la meta de caballeros se reducían a este lanzamiento de Michel II, que despeja el guardameta argentino, y a continuación en el minuto 29, de nuevo Michel II vuelve a ser protagonista, en la dejada para Luis Tempranos, cuyo lanzamiento va a tapar perfectamente Pochettino. El ritmo del partido había bajado sobremanera, y solo se puso interesante para dedicar por parte del público la mejor ovación de la tarde para este hombre, Tamudo. El jugador que había abierto el marcador, y en cuyo lugar entraba Serrano. En el 43 llegaría la guinda al pastel, 5 a 1. Tony Belamazán logrando su quinto tanto. En el campeonato nacional de liga, y dejando en evidencia a todo un rayo vallecano, que por medio de Luis Tempranos buscó en esta acción el gol olímpico. No sirvió de nada, 5 a 1, el rayo sigue sin vencer en Barcelona al español. Ambos equipos se han medido en siete ocasiones, seis de ellas en Sarriá sumando, dos empates y cuatro victorias para los periquitos. Gracias por ver el video.